en todo proceso de escritura hay un punto de partida algo que enciende la llama luego es como la vamos nutriendo como hacemos que ese fueguito no se apague en mi caso particular pasa algo muy singular o no tengo acá el escritorio frente a la ventana y en la ventana miro permanentemente y al mirar la mirada no es ingenua la mirada focaliza miras una cosa y no miras otra ahora cuando miras ¿qué miras? y acá vamos esta obra que se llama mira vos interpela con esa pregunta ¿qué pasa cuando miramos? ¿cuánto en cuánto estamos nosotros en esa mirada del otro? ¿cuánto lo otro nos toca nos modifica? y en este caso en mira vos hay dos personajes personajes Rita y el médico uno diría bueno Rita va al médico y uno va al médico para curarse porque tiene algún problema tiene alguna enfermedad ahora el tema es que lo que le pasa a Rita es que mirar la moviliza tanto que le duele y ella no sabe qué hacer con ese dolor ahora ¿qué hace uno con ese dolor? ¿eso es dolor? ¿o es movilización expuesta en acción a algo del cuerpo que empieza a reclamar? de alguna manera en esta obra intento cuestionarnos al cuerpo quieto hasta ¿cuánto podemos estar quietos? y estar quieto no es también un acto político de algo de eso hablar ahora ¿qué significa la dramaturgia en mi vida? esencialmente es el acto de contar contarme contarnos encontrarme en la palabra con lo que escucho con lo que veo esencialmente es una manera de estar en contacto con el otro estar en percepción permanente el acto de escribir por un lado es muy solitario pero el acto de escribir necesita del otro sin el otro no tiene sentido escribir y para mí esencialmente la dramaturgia es una pregunta no parto de un resultado de un saber sino justamente escribo para conocer para conocerme para conocer al otro y en ese encuentro descubrir algo encontrar algo que no sabía esencialmente eso es la dramaturgia para mí hay dos caminos que me nutren uno es el de la lectura donde en el inicio Dijepolo Roberto Art fueron mis primeras mis primeras lecturas casi diría que es de esas cosas de la secundaria que uno va leyendo y que al principio las lees con un objetivo dar el examen sacarte una buena nota y un día te das cuenta que aparte de sacarte una buena nota algo de ahí te llama la atención puedes decir ¿por qué estas rayitas? ¿por qué estos diálogos? bueno esos fueron mis primeros pasos con el arte de leer dramaturgia que no es algo tan común pero fue lo primero que me pasó después cuando arranqué con el teatro en casi mis comienzos tuve como el privilegio de cruzarme con Tato Pavlovsky a partir de ser alumno y después asistente de Laura Jussen ella me convocó para ser asistente de una obra donde Tato actuaba que se llamaba Pablo y en ese grupo estaba Tato estaba Ricardo Bartis como actor del Vironeto y Laura como directora yo como asistente Jorge Pastorino como iluminador Graciela Galán como escenógrafa y bueno esa fue como un lugar medular para mi aprendizaje porque hasta ese momento yo veía venía principalmente del cine y hasta ese momento veía el teatro como algo que me interesaba yo no tenía muy enclado para donde iba pero ver la pasión de estos tipos ahí jugándosela en la escena fue lo que lo que me llevó a escribir lo que me llevó a dirigir lo que me llevó a estar ahora en este encuentro y esencialmente diría que Tato y su forma de escribir su forma de pensar su forma de interrogarse para mi es como mi primer paso en este camino lo que me llevó no mi primer paso Gracias por ver el video.